Con la N de naranja y naturalidad con la que todos tenemos derecho a vivir nuestra sexo La A de amarillo y amor sin miedo, inhibición u obligación Mira, demos la vuelta Ahora sí Ana Simón Hola a todos Es el momento de poner las luces bajas de Lights Down Jones y de convertir esto en un garito y negarito old man Porque llega el momento de reventar a bailar o Dancing Connery con la sección que me pone más perra que amor Lady Gaga El que me llevé anoche viendo el intermedio cuando de repente apareció Franco vivito y coleando Eso sí, yo me tranquilicé cuando descubrí que era una imitación de Joaquín Reyes Se despidieron y lo hicieron a lo grande, se curraron un repaso a toda la temporada Y terminaron muy arriba, con un conciertillo de Wyoming que se atrevió a cantar con su banda Los Insolventes Esto no fue el único momentazo que nos dejó ayer el intermedio Otro de los momentazos más graciosos lo protagonizó Joaquín Reyes Que imitó a alguien que en su día nadie se hubiera atrevido a hacerlo Y es hundida para todo el fin de semana Sobre todo están sensibilizados aquellos que les sale a pagar Somos muchos Casados y cazados Así acabó su noche de bodas esta señora que contó en el nuevo programa de Ramón García ¿Cómo les pilló su madre cuando les acompañó en su luna de miel? Que debió perderse el cumpleaños de la reina James Corden Que ese mismo día estaba muy liado presentando la gala de los premios Tony Los galardones dedicados a las obras de Broadway Y como es habitual en este tipo de saraos Empezaron por todo lo alto con un número musical Que homenajeaba a muchos de los musicales más populares de todos los tiempos Matías Vamos a aprovechar esta historia Si os parece El partido que le estás sacando tú a ese móvil Juro que hacen lo mismo que otras personas de su edad Has estado sin venir dos semanas Pero te hemos visto en muy buena compañía Tipo que en breve inicia su gira por Estados Unidos El Barça Que el Madrid está muy bien No digo yo que no Pero también tenemos que hablar del Barça Porque el público lo está pidiendo A gritos Sí, mira, mira Darás una cada día para ir viendo la evolución Y así también pasamos un buen rato Comentando pues esa pose Sí, y qué bonito Y ahora vamos a arrancar ya nuestros momentazos hablando de Trump Que sé que es algo que te tiene en vilo, Ana